La licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud forma parte de la oferta educativa de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es una carrera enfocada en la preservación, el ambiente, la salud y la sociedad bajo un enfoque multidisciplinario y participativo para la generación de soluciones ante los retos y problemáticas que enfrentamos como seres humanos y estas amenazan nuestra supervivencia y la de otros seres vivos. El programa educativo tiene lugar dentro de la Facultad de Medicina y la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y Tecnología, Ciasit, ambos espacios pertenecientes a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde cuenta con espacios adecuados a las necesidades del programa educativo y al número de estudiantes. Dentro de la Facultad de Medicina, contamos con cinco aulas que están designadas para la impartición de clases. Estos espacios cuentan con mesas de trabajo individuales, pizarras y o pintarrones, equipo audiovisual y acceso a Internet. En Ciasit se cuentan con dos aulas extras con una capacidad de hasta 32 alumnos. Dentro del programa, existen ocho distintas asignaturas que requieren de espacios específicos para el desarrollo de actividades, por lo que se cuentan con cuatro laboratorios especializados. Estos espacios cuentan con aproximadamente 100 metros cuadrados de superficie, con una capacidad para admitir de 12 a 20 estudiantes y además de contar con equipamiento general. También están equipados con equipo de muestreo, congelador, equipo menor, vórtex, agitador, potenciómetro, pipetas serológicas, micropipetas, etc. Espectrofotómetro, UV-BIS, balanza analítica, espectro portátil, microscopio de fluorescencia, software de simulación de probabilidades, incubadora, eclosinador, microscopio óptico, refrigerador, sonda multiparámetros. Los laboratorios dan apoyo y asesoría docente y de investigación. Dan servicios referentes a las metodologías de evaluación de riesgos en salud humana y riesgo ecológico. Contamos con instalaciones específicas como el Centro Académico para Salud Infantil y Tópicos Ambientales, Casita, unidad en la comunidad de Tocoy, municipio San Antonio, en la Huasteca de San Luis Potosí, y el Centro de Información y Atención Toxicológica, CIAT, en el Hospital Central. Todos estos espacios se emplean para los cursos prácticos y además se utilizan para tesis y servicios sociales. Es importante mencionar que se encuentran bajo la dirección de profesores que participan en el Programa de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud, por lo que el acceso a estos espacios no requiere de un convenio especial, solo se requiere de la autorización de los profesores encargados para poder usar los mismos. La Facultad cuenta con un auditorio para 320 personas para la realización de conferencias y presentaciones equipado con un sistema para proyección y transmisión de video. Además del Centro de Información en Ciencias Biomédicas, los estudiantes tienen acceso a todos los centros de información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que cuentan con un acervo de miles de títulos, cientos de publicaciones científicas, bases de datos y revistas especializadas. Los acervos de estos centros de información y en general de todos los sistemas bibliotecarios de la universidad pueden accederse en línea a través del Sistema Creativa, Centro de Recursos Académicos Informativos Virtuales, que es la biblioteca virtual y está disponible a la comunidad. Los estudiantes también cuentan con espacios como áreas de estudio, cubículos de estudio grupal, cubículos personales, sala de videoconferencias, sala de usos múltiples, sala de medios electrónicos, espacios para exposiciones, sala de lectura informal, salas electrónicas para exposiciones grupales y equipos de cómputo. Como parte de nuestra dinámica de extensión y colaboración, este programa cuenta con Con la intención de fomentar un desarrollo integral, se pone a la disposición del alumno una serie de actividades y programas para la completa formación de los estudiantes. Centro de Salud Universitario, Departamento de Orientación Educativa, Departamento Universitario de Inglés, DUI, Coordinación de Acción Tutorial, Sistema de Bibliotecas, Centro Universitario de las Artes, Unidad Deportiva Universitaria, UDU. Esta carrera surge para estimular el mirar los problemas con otra visión para facilitar la creación y permite el nacimiento de novedosas soluciones a partir de la imaginación. Esta carrera se trata de la vida, del optimismo y del conocimiento aplicado a la generación de los sueños. Siempre autónoma, por mi patria educaré. Centro Unidos www.entrodoficial.com Uniduro Academia